Konnichiwa, Chihumi des. Pedro, ves, nos faltan muchos sitios por visitar en Puerto Rico, pero antes de visitar esos sitios, yo te quiero traer a otros sitios de Trujillo que yo estoy seguro te van a encantar también. Que bien, vamos, ya estamos llegando a nuestro primer lugar. Llegamos. Si, llegamos a Gruta de Nudes. Exactamente, es muy bonito el área, muy bonito, yo creo que te va a gustar, porque en verdad es bien tranquilo, con tu idea que está en el bullicio, pero es bien tranquilo. Por ahí para arriba. Vamos para allá. Que lindo. Muy lindo. Gracias. Planta verdadera, verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Tiene frutos. Sí, tiene florecitas ahí. Frutos. 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 Ah, sí, tiene semillitas. Sí, tiene semillitas. ¿Semilla? Sí, yo creo que eso es un semilla. Sí. Lo amarillo. Lo amarillo. Lo amarillo, sí. Relajante. Ajá. ¿Viste por qué quería venir para acá? Para relajarnos. Sí, porque es relajante, es relax, en verdad, es un sitio muy bonito. Sí. Seguiremos. Ajá. 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 México. Ya, todo influenced byle la Galicia. Esto es parte también de lo que te quería enseñar. Oh, está amarillo. ¿Puedo hacer carme? Sí. Pues es piedra natural, pero no sé si la pusieron ahí. Creo que la pusieron ahí, pero... Ah, ¿la llevaron acá? Creo que sí, no sé. No sabría decirte. Pero muy grande. Muy grande, sí. Mira acá también. Sí, sí, vamos para allá ahora, para que veas. Ahora no me acuerdo si la gruta fue para ella. Yo creo que es por acá. No me acuerdo, hace tiempo que yo no venía acá. ¿Qué es Vía Crucis? Es vía del camino, del camino hacia la crucifixión. En el camino hay 14 estatuas que representan 14 estaciones. Wow, está que lindo. Sí. Sí. Y si esta manera, esto me recuerda un poquitito a ciertas áreas que tengo de Japón de templos. Mucho verde, camino por donde pasear, me recuerda un poco. Ya no hay camino. No, porque ya este sería el final del Vía Crucis. Esto fue, a mí me gusta esto porque esto es como que está natural. Está, y uno puede imaginar cuando la familia que hizo esto originalmente, después la familia, caramba, ahora se me escapa el apellido, hizo esto en homenaje a la Gluta de Lourdes, que es que está en Francia como tal. Ellos hicieron esto, porque ellos creo que eran dueños de las tierras que están alrededor de donde es que está ahora la del santuario. Es nice, es nice que lo mantenga casi. Vente, vamos, que quiero llevarte a otro sitio. ¿Dónde, dónde, a dónde? Para Carraízo. Carraízo. Lindo. ¿Aca era originalmente río? Sí, tengo entendido que sí, casi todos los sitios donde hay represas son ríos. Lo único que, pues, para allá, después de las represas. Pues había unas casas, porque había como un pequeño pobladito, y a esa gente la movieron para poder hacer las represas actuales. Y pues aquí vamos de camino a Carraízo, buscando un sitio, un área nice, donde podamos apreciar la vista. Mira, el gran cielo azul, qué lindo. Con cuidado ahí. ¿Colito? Acá está el mirador para Carraízo. Bueno, no es un mirador oficial, esto es un negocio privado, pero sirve perfecto como mirador a Carraízo. Pero si está abierta esta tienda, la vista es perfecta. Sí, ahora mismo a esta hora está cerrado, pero sí, la vista que debe tener es espectacular. Acá, la parte verde no es tierra, ¿verdad? No, eso es planta sobre el agua, jacinto, creo que es que se llama eso. Muy lindo, se ve tierra, pero... No, pero es agua. Y ahora, ¿a dónde vamos? Ahora vamos a la lechonera. ¿Lechonera? A la lechonera. Vamos a una lechonera, esta es la segunda ruta de la lechonera. ¿Segunda ruta de la lechonera? Esa es la primera de Guabate, pero esta es la otra, esta es la ruta más cercana a la área de nosotros. Ah, entiende, entiende. Ok, vamos. Vamos. Vamos buscando Angelito. Nos dijeron que esa es la mejor lechonera que hay aquí. Oh, Angelito. Angelito o Ángelo. Ok. ¿Cómo se llama esa? Acá. Angelito, míralo ahí. Angelito? Esa es Angelito. ¿Donde? Eso? Ah, ok. ¿Qué es eso? Eso no sé. ¿Se ve Coco? Como yuca o algo así, qué sé yo, de panas. ¿Eeeh? ¿Esto? Yo creo que eso son como panas o algo así, completa. Eeeh. Pollo. ¿Esto bien negro? Sí, eso es bolsilla. ¿Bolsilla? Bolsilla, sí. Eso es sangre del cerdo con arroz. Eeeh. Eeeh. ¿Qué? 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 Sí, eso es que quiero comer esto. Batata. Batata, ok. Ajo con la anisa, batata, el lechon y la anisa, ¿verdad? Sí. ¿Esto es bolsilla? ¿Bolsilla? Bolsilla. Ok. 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 ¿La batata para ellos? Sí. Ok. Sí, sí. La casita de David tiene espacio de bar que ahora está cerrado, pero tiene un montón de cosas. Sí, es un espacio súper nice, acogedor, es una lechonera perfecta para el chinchorreo. El porky que tienen adentro está súper bien cuidado, nítido, y la motorita onda del final, chulísima. Ceremonia de abril. Ceremonia de abril. Aquí viene comida de lechonera. Ceremonia de abril. ¡Qué rico! es maravilloso, muy exótico oh, peculión sí, a mí en lo personal pues no, no me fascina no es mi... no me gusta todo latín no sé a mí no me encanta mucho podemos comer sí 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 puedo comer, no puedo comer te entiendo no puedo decir qué rico no, no, no no, yo te entiendo porque me la a mí no me agrada, ¿verdad? con todo el respeto al que... experimenta esto es un nato para ti, ¿verdad? exactamente es una de las cosas que no, no me gusta la consistencia, no me gusta el sabor otro día voy a tratar yo ya con varias, dos o tres veces me convencí de que la morcilla a mí no me gusta seguimos probando como chicharrón, ¿verdad? sí, como chicharrón, exactamente pero... mmmm ese es bueno, ¿verdad? que sí sí, estamos de acuerdo ahí estamos de acuerdo chicharrón sí chicharrón no se puede comer mucho porque tiene mucha grasa, mucho colesterol pero es bueno, es bueno y el arrocito con longaniza arrocito con... ¿eh? el arroz que tiene longaniza ah esto sí, ¿verdad? estamos de acuerdo mmm 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 ahora nuestros suscriptores son más de 500 nos parece que esto es algo precioso y para estar agradecidos muchas gracias cuando edito quiero hacer video para que sea divertido y se sienten felices así que espero que ustedes se sientan así sigan apoyándonos gracias muchas gracias por ver hasta el final nosotros siempre estamos publicando viajesitos en Puerto Rico y la vida de una japonesa en Puerto Rico suscríbete y muchas gracias por siempre ayudarnos todavía te veo en otro video matane